¡Melide! Llega el momento de recordar un grupo de los años 80, de los años 90, un grupo como era Mecano. Deciros que la visión cuenta con las chaquetas oficiales del musical de hoy no me puedo levantar, ni la grandísima actuación de mi compañera Rosana. No me puedo levantar, ni la grandísima actuación de mi compañera Rosana. Hasta el amanecer. Que al llegar el día de esposar un telé. No me puedo levantar, ni la grandísima actuación de mi compañera Rosana. No me puedo levantar, ni la grandísima actuación de mi compañera Rosana. No me puedo levantar, ni la grandísima actuación de mi compañera Rosana. No me puedo levantar, ni la grandísima actuación de mi compañera Rosana. No me puedo levantar, ni la grandísima actuación de mi compañera Rosana. Seguimos con Pequeno Yeah, 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 yeah Allí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer Mucha niña mona pero ninguna sola En brutes de colores lo pasaré bien Yo me preguntaba quién me lo podía presentar Yo me preguntaba quién me lo podía presentar Siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu venta de amor Sobran desde su lado Sentas a un robo de calor Perdido en mi habitación Sin saber qué hacer se me pasa el tiempo Perdido en mi habitación Y entre un montón de discos revueltos Sentiendo el televisor Me pongo a fumar Me pongo una cerveza para merecer Y me voy a borrachar Y entre un montón de discos revueltos 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 Sobran desde su身 Un montón de discos revueltos Toda aquí y sin toda la partida, pero aquí estás, y me estás justo aquí, hoy no, hoy no me puedo, 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 hoy no me puedo. Hoy no me puedo, hoy no me puedo. Hoy no me puedo.